No recuerdo que querían hacer un repaso de la unidad Lo primero que empezamos con nuestra unidad Déjame perder Abre el whiteboard Y vemos con que podemos empezar Si mal no recuerdo Dijimos que el examen es el Jueves Dijimos que el examen es el Jueves Dijimos que el examen es el Al fin Ah, comenzamos con la introducción a la teoría del control Dijimos que el examen es el Énfasis en lazo abierto En lazo cerrado ¿Qué son? ¿Cuáles son las? Continuas y continuas Continuas y continuas Valor y en amplitud de tiempo Continuas en amplitud Discreta en tiempo Discreta en tiempo Continua en amplitud Y discreta y discreta en ambos Continuas en amplitud Continuas en amplitud Diagramas de flujo Diagramas de flujo Diagramas de flujo Diagramas de flujo Cosas importantes de acá El diagramas de flujo El diagrama del sistema Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado Los diagramas de los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado Señales Continuas y discretas Tanto en amplitud Como en tiempo Y Diagramas a bloques Esto ya Ya se la saben aquí No creo que tengan problemas Con los diagramas a bloques Este es un excelente ejemplo para que sigan practicando Pero déjenme consigo otro No creo que sigan practicando Gracias Recuerden que en este examen voy a venir un poquito a teoría también Gracias No creo que sigan practicando Lo siento Just u Chилась Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias. 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 No se entiende nada. Un momentito. Lo voy a redibujar. Gracias. 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 encima nada más para afinar los detalles y es que se noten bien i ah Gracias. Yo creo que ya con eso. Contigo un poco los diagramas a Loki con este ejercicio. Y... Mide un momentito, ahorita regreso. Gracias. 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 ¿Cuántas veces hemos usado MATLAB aquí? Ninguna, profe. Nel, eso sí no es cierto. Ninguna no es cierto. Sí, cierto. ¿En serio, profe? Gracias. Gracias. Un momento. Estoy confundido. Ay, ¿qué pasó? Sí, yo me confundí. Ustedes tienen razón. Tener dos materias que empiezan con la palabra instrumentación no es bueno. Ok. Bueno. Terminé ese diagrama de bloques. Y lo último que habíamos visto es... Tipos de control. Y apenas íbamos a entrar en la sintonización de controladores. Vimos los modos de control. Cierto. Olviden lo que dije del examen del jueves. Olviden eso. Ok. 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 Eso es para instrumentación, no instrumentación y control. Sí, vamos a empezar nada. Ya terminé el diagrama Nada más que no sé si está bien Le digo mi respuesta Por favor Me quedó este G1 por G2 Sobre 1 más 2 Que multiplica G1 por G2 por H2 Más G1 por G2 por H3 Si puedes tomar una foto y enviarle al apartado de tareas Por favor Si por favor Gracias 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 Gracias. 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 Yo terminé, no sé si quiera que le explique más o menos lo que hice para ver si estoy bien. Es que no lo fui reduciendo con forma en el tiempo, sino que al final tuve la gran ecuación, y ahí voy reduciendo. Ah, a ver. Ahí está, profe. No sé si alcanza, a ver. Lo estás viendo desde tu pantalla, a ver. Voy, voy, voy. Mi mouse auxilio, mi mouse desaparece Sí, mi mouse desaparece Sí, sí, desapareció mi mouse Perdón, mi software Con el que hago la... ¿Qué? No puede ser No puede ser Auxilio Auxilio Ahí está ¿Sí me ve, profe? Lo estoy viendo Ya, ya, ya mejoró ¿Sí? Sí Entonces, lo que hice fue Primero mover esta retroalimentación De un lado hacia otro Entonces, H3 se movió hacia este lado Entonces, ya estuve acá para hacer esta retroalimentación, ¿no? Muy bien Muy bien Y luego, seguí Y lo que hice fue Mover este H3 acá Dividiendo entre G1 O sea, moví este H3 de este lado Y lo dividí entre G1 Ya teniéndolo acá la división Pues este bloque queda de este lado Y lo que hice fue Tenerlos en serie Multiplicándolos Luego, este A ver, luego ¿Qué hice? Ah, volví a mover la retroalimentación De este lado Entre este lado Al mover la retroalimentación Pues me queda de esta forma Entonces, ya hago esta retroalimentación Con esta Y al momento de hacer esa retroalimentación Pues ya me queda en serie con esta Con G3 Sí Que ya multiplico Y luego al final queda una retroalimentación Final Que ya es todo esto Y ya lo vas a reducir ahí ahorita Y ya lo reduje a esto Entonces, este Ya solo me falta Como que Este S1 Convertirlo en la parte de abajo Multiplicarlos Y pues ya Ya quedaría, ¿no? Va Te voy a decir el El valor final Valor final Es G1 G2 G3 G3 Entre 1 más G2 G3 H3 Más G2 H2 Más G1 G2 H1 Sale profe, gracias Pero sí, pero el procedimiento era así, ¿no? Sí, sí Te fuiste Te fuiste por un buen 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 camino Está bien Sale profe, gracias Por nada No, no, no Nos vemos la próxima clase, profe Nos vemos, que estén bien Hasta luego, profe Hasta luego Nos vemos, profe Ah, nos vemos Bye, bye Gracias a ustedes por venir a clase protozo CC por Antarctica Films Argentina Bueno, ya quedó Y listo